Música Ok, cuando quieras, da una palmada ahí al fondo Música 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 Soy Alberto Sky, soy pianista, poeta, soy graduado de laena, detención de arte estuve el 11 de Julio en la calle, como miles de gente más en el pueblo de Jucal Estuve presos siete días y tuve una ascensión de cinco años de limitación de libertad El día 11 de Julio, yo estaba trabajando en un estudio en el pueblo de Jucal que es un pueblo de Mayaveque, al sur de La Habana y bueno no había luz como todo el resto de los días ese mes y el mes anterior y estábamos ahí esperando a ver cuándo venía la luz para poder seguir grabando y nada, empiezan a llegar notificaciones a los socios de que había una manifestación en San Antonio de los Baños, nos asombró mucho, nos pusimos muy contentos con que por fin sucediera alguien tuviera el valor y de pronto nos enteramos a ver una manifestación en otro lado y en otro lado y en Oriente y no sé dónde y de pronto nos entramos a ver una manifestación para jugar. Yo salí a protestar por muchas razones, estaba la razón muy obvia de que no había electricidad hacía dos meses y que no había medicamentos, que no había comida, que no había quedábamos encerrados un montón de tiempo, que no podíamos más y bueno esas son las cosas que hicieron que casi todos estuvieran en la calle, pero realmente también es que llevamos 60 años sin poder expresar lo que sentimos, entonces era de pronto el momento, el único momento en mi vida donde yo he sentido que he podido declararme una persona que piensa distinto, que no estoy de acuerdo con cómo piensan los policías que salieron a reprimirnos, que no estoy de acuerdo con cómo piensa el gobierno y que no estoy de acuerdo con el presidente que tenemos y que es normal, que no es ningún delito no estar de acuerdo con eso. El otro día por la mañana, a las 6 de la mañana, ellos llegaron, llegaron los policías, muchos de los que había ofendido, con mucho odio, con muchas ganas de venganza. Entraron a mi casa sin tener permiso, sin tener una orden de registro, ni tener una orden de registro, ni nada. Entraron a mi cuarto, me sacaron completamente desnudo hasta San José Las Lajas, de Bejugar hasta San José Las Lajas, me llevaron completamente desnudo. En la estación me dieron tonpasos por gusto, se violaron muchos derechos, aquello fue horrible. Me llegaron junto con otro compañero que se llama Bolo, y que Bolo está preso, lo echaron 5 años y está preso desde el 12 de julio, no saldrá un tiempo. Este es el proceso penal donde son juzgados los responsables de los disturbios, agresiones y del vandalismo ocurrido los días 11 y 12 de julio del 2021. Yo tuve una muy buena defensa, mi abuela era una mujer muy fuerte, que nos defendió a todos así con mucha fuerza, y fue muy emocionante, sobre todo a mí y al Bolo, hizo mucho hincapié en nosotros, los demás muchachos que eran casi todos menores de edad, que habían sido torturados, salieron todos de la casa del trabajo. Solamente yo, Bolo y Omar, el muchacho de la bandera, salimos con una sentencia en prisión. Y después a mí y a Omar nos la cambiaron por una domiciliaria. Yo estuve durante varios meses de mi vida creyendo que iba a estar 6 años preso. O sea, yo no estuve preso 6 años ni nada de eso, pero nada más que la noticia, haber un papel escrito que vas a estar 6 años en una prisión, te cambia la vida. Es un golpe muy fuerte, no solo para uno, para los padres, para los amigos, para toda la gente que se preocupa. Y de pronto pierdes todo lo que tienes, porque después de ese año no te queda nada. Todo lo que uno ha estudiado, todo lo que uno ha trabajado. Y eso tiene que cambiar urgentemente, eso no puede seguir sucediendo, porque estamos en un lugar donde en cualquier idea que se te ocurra, en cualquier acción que tuvieras, aunque sea una acción pacífica, aunque no sea una acción que agrede a nadie, la seguridad del Estado se sienta agredida y puede hacer lo que le dé la ANA. La pregunta del país estaba complicada. La he intentado responder varias veces. Necesitamos más libertad, más colores, necesitamos más posibilidades de poder crear nuestro ambiente. Necesitamos que no nos estén vigilando estos tiempos. Necesitamos poder expresar lo que sentimos sin miedo, sin creer que estamos cometiendo un delito, o que aunque sepamos que no estamos cometiendo un delito, creer que estamos haciendo algo que implica una represión muy fuerte, una cosa que nadie quiere sufrir. Entonces, claramente, nosotros nos hemos convertido en una fuerza revolucionaria y de movimiento frente a un muro enorme y muy gordo que hay, que es el gobierno de Cuba, y estamos empujando y intentando romperlo, porque es la única forma de que el pueblo salga adelante, que el pueblo pueda seguir avanzando hacia algún lugar. Quién sabe para cuál, pero hay que avanzar para algún lugar, ¿entiendes? Porque aquí no sepamos a vivir.